Ay, esta historia a mí en lo personal se me hace bastante chavocha, sobre todo si tú eres comunicólogo o tienes la idea de estudiar ciencias de la comunicación, seguramente esto te va a hacer hechisme, hechisme caliente. Pues resulta ser, muchachos, que yo, como les dije, soy comunicólogo y pues el sueño de todo comunicólogo es trabajar en TV Azteca. Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Es ser parte de los medios de comunicación, que creo eso ya ha cambiado un poquito por el internet, porque ya hay mucha gente como un servidor que decidió mejor agarrar su cámara y muchos más que han tenido demasiado éxito. Entonces ya los medios de comunicación poco a poco ya no ha sido lo que se veía antes. Yo desde, ¿qué? 15 años yo quería estudiar ciencias de la comunicación y quise estar en una televisora. Ese era el sueño de Lalo Villar. Resulta ser que para llegar a ese sueño, muchachos, pues terminé la universidad, trabajé un año en una editorial que luego les voy a contar esa historia, estaba bastante buena. Y después me puse a hacer prácticas profesionales en tres lugares. Núcleo Radio 1000 en TV Azteca y en el Imer. Totalmente sin un peso, no te daban absolutamente nada. En TV Azteca lo único que te daban es un box lunch, que es un, pues un sanduichito y así como cosita para comer, para llevarla. Ah, rayos, ¿qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón. Y pues te hacía un paro en ese caso, ¿no? Después de ahí, cuando estuve haciendo esas prácticas profesionales, resulta ser que en Núcleo Radio 1000 me ofrecen trabajo. Me dicen, vas a ser locutor de radio. Y pues a mí me gustaba muchísimo porque yo estaba en el programa de viajes con el Castor y estaba padre, era una gran oportunidad. Pero cuando me dijeron cuánto me iban a pagar, ahí dije, hijo, 6 mil pesos. Y la neta es que eso no me daba a mí para poder comer, no te daban comida, ni para el transporte, porque yo era de Nesa hasta Santa Fe, que está en Núcleo Radio 1000. Pues la neta es que no, no me daba. Y le dije, Gastor, muchas gracias, de verdad te agradezco esto, pero pues vivo en Nesa y pues no puedo tomar, es muy poco dinero. Pero llegó el momento de que un amigo me, pues me recomendó ahí en TV Azteca. Estuve haciendo como cuatro meses aproximadamente y ya después di el salto a Espectáculos. Mi momento ha llegado. Que justo ahí cuando entré a Espectáculos, ahí conocí a Alex Montiel, al famosísimo escorpión dorado. Seguramente él no se acuerda de mí, pero pues ahí fue mi primer contacto con Alex Montiel. Todo había sido maravilla, todo era un cuento de rosas, todo era, me sentía, ¿quién les digo? No sé, el príncipe que va por su princesa al castillo y enfrenté dragones y finalmente lo logró. Porque aparte hasta mi papá me acuerdo mucho que me recomendaba y me presumía, no, mi hijo ya está en TV Azteca, no, es que ya lo logró. Pero yo para ese tiempo trabajábamos en una radio pirata en Ciudad Nesa que se llamaba Radio Fortaleza 96.5. Y pues yo dejé de ser locutor de esa radio pirata. Después llegaron y la clasuraron, llegaron los federales por todo porque literal era pirata en Ciudad Nesa. Y llegó el momento que dije, TV Azteca, chido. Trabajaba para Va Que Va en el programa que si usted, señor, señorita, joven, jovencito que está viendo este programa, no estás tan grande y no sabes qué era, Va Que Va. Era un programa donde había diferentes tipos de cadenas de famosos, se iban entrelazando. Entonces ponen un tema y de ahí, fum, iban hablando de chismes o de la historia de famosos y iban todos entrelazados. Cuando llegué a Espectaculos me dijeron, la neta es que ese programa en especial es el más difícil, es el programa que más trabajo va a costar. Yo dije, bueno, pues le entramos, ¿no? Como debe de ser. Y está cañón. Resulta ser que ahí conocí justo a Carito Campos, a Ilarito, que justo son mis compañeros de Sabroso en el podcast que tenemos. Y también a Carlita, que es la productora, todos ahí nos conocimos y de verdad puedo afirmarles que de lo más, que además que aprendí en Azteca y lo que más valoro de esa experiencia que duró bastantes años, fueron las personas que conocí. Porque adentro, hijo, la verdad, yo en lo personal quedé bien decepcionado porque una cosa son los reflectores, una cosa es lo que te venden de la magia, de la televisión y adentro, la neta es que no sea tan chido. No les voy a negar que la neta siempre tenía la espinita de que me vieran a cuadro, poder tener una oportunidad, pero la neta es que sabía por dentro que no, que eso nunca iba a pasar porque siempre elegían al güerito, al alto. La neta, cuando entró el capi a TV Azteca, pues fue como un pasito que también dieron, que no toda la gente tiene que ser bonita, no todos tienen que ser modelos para poder tener carisma y para poder estar en la cuadro. Y pues yo ahí va que va de las cosas que más, pues sí me cansé muchísimo, empecé a engordar muchísimo porque prácticamente Yarito y yo dormíamos, obviamente no juntos, o sea, sí, pero juntábamos sillas de esas donde se sentaban los reporteros, juntábamos tres sillas y ahí nos dormíamos mínimo dos a tres noches por semana. Y es que la carga de trabajo era muy pesada. Entrábamos a trabajar del lunes a las 12 del día, teníamos una junta con edición, la editorial, con la productora y pues había errores, todos, la verdad de rating, toda la cosa. Y a partir de ahí empezaba una chinga literal bien buena y la neta ni siquiera tampoco era como bien pagada para la chinga y para todo el trabajo que se llevaba. Nosotros entrábamos el lunes, de lunes a martes me quedaba a dormir ahí porque no tenía coche y entonces salíamos de trabajar a las 11, 12, ya no me daba tiempo de poder regresar a mi casa. A veces a las 2 de la mañana me quedaba mejor ahí. Y después de martes a miércoles era el día de más chinga. Nosotros prácticamente todas las semanas veíamos alrededor de 600 cassettes, CDs, fotos y muchas cosas más porque era una ley de edición que cada 3 segundos teníamos que cambiar de imagen. Y esto hacía que para 10 minutos, pues cuántas, cuántas imágenes teníamos que tener. Entonces muchas veces a veces era bien complicado poder tener personajes famosos. Era fácil, pero personajes así que casi no había nada. Hablaban de pronto, no, los hijos de Juan Gabriel. Y era de madres, me tocó la más difícil, ¿no? Entonces estar buscando material escondido, de dónde. No podíamos utilizar material de Televisa. Esas 600 tapes y 600 cassettes que veíamos, íbamos a unas máquinas, lo veíamos, lo reproducíamos y elegíamos de qué segundo a qué segundo queríamos ese material. Se llamaba Ingestar. Ingestábamos todo el material y llegábamos y lo pasábamos a, pues como un disco duro y después el editor ya lo jalaba y empezaba a ilustrar toda la cadena. No había reporteros como tal, o sea, todo era ilustración. Entonces sí, 10 minutos de ilustración era bien difícil. La neta, sí estaba bien pesado. De martes a miércoles sí nos quedábamos toda la noche despiertos y así. Y de miércoles a jueves era el día que si nos iba bien salíamos a las 10, 11 y si no, pues ni modo, ¿no? El miércoles sí me regresaba a mi casa. El día que también me quedaba ya era los jueves porque los jueves nos entregaban como tal la cadena, el guión, y ese guión lo íbamos a empezar a ingestar si queríamos tener fin de semana. Después pasó que jueves a viernes regularmente me quedaba a dormir ahí. El viernes terminaba, por así decirlo, o le daba lo que más podía porque el lunes podía tener también tiempo. Lo que más valoro realmente, como les digo, es la gente que conocí ahí en el canal, gente bien buena onda. Hubo un momento en que a mí me corrieron, realmente me corrieron de va que va. Y ni siquiera había sido por una cosa mía. Me corrieron porque no llegué a una junta, porque se me desvieló mi coche de Acámbaro para acá, para la Ciudad de México. Y ya no llegué a la junta, se me desvieló. La productora literal me sentó y me dijo, mira, yo sé que no fue grave, pero tienen que aprender a respetarme. Así que, pues, lo siento mucho. Todavía esa semana no me la pagaron y yo le ayudé a Carlita a ilustrar todo el programa, aunque a ella la habían puesto porque yo ya no había llegado. Yo llegué hasta el miércoles como tal, pero ya teníamos que tener todo ingestado. Y la verdad, te empiezas a dar cuenta de lo que pasa en televisión y la neta, muchas veces no es tan chido como te lo muestran, como te lo plantean. Literal, yo creo que es una cuestión de, si no estás tú, alguien más lo va a hacer. Si no quieres esto, con permiso. Y la realidad es que era eso. O sea, eran muchísimos practicantes en la que corresponda. Hay una fila de practicantes que, la verdad, ni aprendes nada de la carrera, ni nada, y solamente estás ahí. Por querer estar o figurar en la televisora. Hay gente que le fue bien en las pagas. A mí, lo personal, como dicen, ¿no? Cada quien le va o habla como le va en la feria. Yo, lo personal, no fue así, ¿no? Literal, no fue así. No me fue de todo bien, ni siquiera económicamente. Ahí fue cuando dije, ya no quiero esto, ¿no? Empecé a trabajar en la noche. Y después de que me corrieron de va que va, empecé, gracias a Dios, y con la ayuda de algunos compañeros, logré trabajar en la academia. Y en la academia también trabajábamos casi desde noche. A veces nos turnábamos los turnos, pero regularmente yo estaba a cargo de videoteca. Entonces, en la noche estaba, toda la noche, y sobre todo el domingo, que era el concierto, era estar toda, toda la noche, porque el lunes tenían que ya tener todas las notas preparadas para todos los programas. El día que dije, esto no es para mí, fue el día que salí de trabajar a las seis de la mañana, iba rumbo a mi casa. En ese tiempo mi papá me prestó una camioneta que tenía, una Voyager, y venía manejando, y exactamente en el semáforo de Periférico y Iztapalapa, eje 5, eje 6, me quedé dormido. Literal, me quedé dormido. Un señor se acerca, empieza a pegar en la ventana, despierto, y me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo, ay, güey, o sea, literal, no sabía qué había pasado, me bajé y choqué, choqué con el señor, le pegué en la parte de atrás, y la verdad me espanté muchísimo, ¿no? Porque nunca me había pasado eso, nunca había sentido esa sensación de no saber qué es lo que pasó, y pues que también mi vida corría, ¿no? Y dependía, y pues estaba por medio de mi vida, literal, porque un chispazo de que me hubiera quedado dormido en el camino, pues me hubiera salido, hubiera chocado, hubiera sido peor. Afortunadamente fue en un semáforo y eso me salvó, literal. Y a partir de ese momento, yo siempre, siempre dije, esto no es para mí. Pero caes en un círculo, círculo vicioso, en donde pues muchas veces, antes solamente había dos televisores, ahorita, pues muchos compañeros que conocí ahí están trabajando en Imagen, o están trabajando en Foxport, o en ESPN, o en MBS. Entonces, tienen trabajo en varios lados, pero antes pues realmente solamente había dos grandes, ¿no? Y todo el mundo quería estar en las grandes. Y dije, no, esto no es para mí, esto no es lo que yo busco, esto no es lo que yo quiero. Y un día, justo ahí mismo, en Tebe Azteca, fue cuando nació la Ruta de la Garnacha, que les dije justo a mis compañeros del podcast, vamos a hacer la Ruta de la Garnacha, ¿no? Quiero hacerlo, esto está ahí, Internet es lo que viene. Y no pasó, no pasó tampoco. Yo me fui, dejé de trabajar en mayo y en agosto me quedé sin nada, ya no tenía ahorros, ya no tenía nada. Y volví a Proyecto 40, porque me ganó la desesperación. No encontraba trabajo en otra cosa, un amigo trabajaba en Proyecto 40, me dijo de Internet, yo estaba interesado en Internet y me fui para allá. Y pues estuve ahí cuatro años más y ya no veía para dónde, literal, ya no veía como para dónde subir, ya no veía como para nada. Y pues todo el tiempo quise salir y trabajaba más por necesidad, más por tener el trabajo que por realmente querer el trabajo, amar el trabajo. Lo que les quiero decir es que muchas veces nos venden ciertas empresas o ciertas marcas como el sueño de nuestra vida trabajar ahí. Y la realidad es que no es cierto, no es nada en absoluto el sueño muchas veces. Hay gente que sí, en mi caso no fue TV Azteca el sueño, el sueño dorado. Y lo que te quiero decir es que el trabajo muchas veces nos cuentan, nos dicen que las historias de éxito es trabajar en la mejor empresa. Pero trabajar en la mejor empresa es de la mejor empresa que te hace feliz. Entonces muchas veces no te dejes llevar por donde te dice la gente, déjate llevar por lo que te dice tu corazón. Yo salí de TV Azteca, salí de Proyecto 40 con ayuda de mi amigo Gerardo, que le mando un saludote, que me dejaba hacer entrevistas y logré salirme a una agencia de publicidad. Gracias a Dios logré salirme de ahí y gracias a Dios después de la agencia fue cuando empecé a hacer la ruta de la garnacha. Y de verdad no hay forma alguna de decir que hice un error o que estoy arrepentido. Para nada, al contrario, todo fue maravilloso porque las horas de trabajo siempre van a ser mejores cuando lo haces de corazón, cuando te gusta tu trabajo. Entonces no busques realmente la empresa famosa donde trabajar, busca lo que te haga feliz. Si es, si te hace feliz siendo carpintero, pum, vámonos. Si te hace feliz siendo molinero con mi papá que lleva cuarentes, pum, vámonos. Si te hace feliz ser diseñador gráfico, pum, vámonos en lo que tú quieras. Y no porque te digan, no, es que no trabajas en coca, no. Así no son las cosas. Eso es, la verdad, mi historia sobre trabajar en TV Azteca. Que, como les digo, lo que más aprecio fueron las personas que conocí y que muchas veces soporté la forma en que corrian a la gente. Porque muchas veces llegaban y no pasaba su tarjeta y ahí mismo te decían, bye. Y de pronto me enseñaron también que solamente somos un número más, ¿no? Que si no estás tú hoy, mañana alguien más te va a reemplazar porque el show debe continuar. Tal vez es una ideología que muchos la toman así, pero yo en lo personal siempre creo que la persona vale muchísimo y la persona es la que cuenta. Y esa persona es la que te da un plus, no solamente alguien que esté como maquinita. Entonces, busque ser feliz y gracias a Dios ahí vamos echándole ganas. Así que te digo a ti, busca ser feliz, busca trabajar en lo que más te guste. Cuídense mucho, yo soy Lalo Villar y nos vemos en otra historia. Ponme aquí en los comentarios, ¿no? ¿Qué te gustaría conocer? ¿De qué te gustaría que hablara? La verdad es que tengo bastantes. Así que aquí estaremos dándole con Tokio. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.